Se aproxima un desenlace inesperado que cambiará las cosas en Survivor México Arrancó un nuevo ciclo en Survivor México, uno que este martes exhibirá un giro distinto y además polémico con el juego de recompensa que ofrece un beneficio nunca antes visto De acuerdo con el avance esta noche se extenderá la recompensa más poderosa hasta ahora pues esta a diferencia del resto permite que la tribu ganadora invada el refugio del equipo contrario para tomar lo que quiera También aumentará la tensión en los equipos que pelearán por conseguir el premio que incluso al ganar detonará más discusión El capítulo de hoy iniciará esta vez con reclamos y lamentos por la manera en que concluyó la negociación previa donde Naomi hizo estrategia y logró que Farid de Toros cediera en el trato Además se jugará la recompensa de la invasión en donde a través de retos que abarcan trayectos en canoa sobre el agua así como complicadas pruebas de equilibrio y puntería Si bien los toros ganan la recompensa de hoy los leones junto con el tótem de negociación que le robarán a Farid y a Pablo logran cambiar el desenlace de Survivor México de tal forma que son ellos los dominantes quienes consiguen el beneficio Se viene una polémica pelea entre las tribus pues Aarón y Naomi logran quitarle el tótem que Farid le dio a Pablo lo que causaría un gran conflicto entre ambas tribus Incluso se decía que podrían llegar a los golpes pues se vivió una pelea muy fuerte Una lamentable noticia para los toros pues los leones no dejarán pasar la oportunidad y lograrán llevarse todo lo que tenían los toros dejándolos y nada en el campamento Una noche muy intensa la que se vivirá el día de hoy lo que cambiará las cosas entre los sobrevivientes Tendremos que ver cómo se desarrollan las cosas en la competencia ¿Qué opinas de que los leones arrasan con la recompensa y dejan sin nada a los toros? Déjalos saber en los comentarios Adiós 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 Adiós